Bienvenidos una vez más a este su canal aquí el día de hoy vamos a platicarles en este breve segmento sobre la mosca blanca y las observaciones que tenemos en maguey espadín aquí a lo largo de este vídeo pueden observar como hay una gran cantidad de mosca blanca en maguey espadín sin embargo a la fecha a este momento todavía no podemos decir que sea una plaga no es algo que hayamos estudiado como tal más que nada son cuestiones que hemos ido observando en nuestras salidas a campo que es muy frecuente encontrar una gran cantidad de mosca blanca en las plantas no podemos despidenciar que es una plaga no tenemos argumentos como tal sin embargo cabe pues la pauta aclararlo o reiterar lo que es muy importante que se investigue cuál es el rol de estos insectos de estas moscas blancas en el cultivo de maguey espadín para poder determinar que no estén causando algún tipo de daño que no estén causando algún tipo de daño y que no estén causando algún tipo de daño